¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra a CyberMiner.com y consiga un 10% de descuento con el código MASI ¡Hola Platonito! ¿Qué tal? Soy Masi, bienvenido a Minecraft Estamos aquí en el vídeo de Skyward y nos encontramos aquí En un nuevo episodio de la serie de retos en Skyward Platonito Nos encontramos hoy aquí haciendo el reto de la empatía, ¿vale? Que consiste que vamos a comenzar primero con este kit Full Iron Como siempre, un salito a todos los platonitos Y ojo, ¿vale? Porque vamos a equiparnos rápidamente con las cosas que tenemos en nuestra isla Ya que este reto consiste, ¿vale? En que cuando matemos a una persona Tenemos que equiparnos exactamente con la misma armadura que tenía dicha persona, ¿vale? Si mato a un señor que va a Full Diamante, pues me pongo Full Diamante Si mato a un Full Iron, Full Iron, ¿vale? Aunque ya vaya Full Diamante Tendré que ponerme exactamente la misma armadura Con lo cual, cuidado, ¿vale? No puedo matar a la gente sin armadura Porque si no me tocaría ir sin armadura a mí también No puedo tirar a la gente, ¿vale? Porque si tiro ya sea una persona que no tenga armadura O que tenga armadura, ¿vale? Tendría una especie de penalización Vale, aquí ya viene alguien ¿Qué pasa, compañero? No, no, no No, no, no No, porque vienes a por mí, tío Justo lo estaba diciendo Por favor, que no me toque matar a un tío que no tenga armadura Y ha venido a por mí Si no me equivoco, creo que solo tenía las botas y la espada O sea, me va a tocar hacer exactamente esto O sea, voy a tener que matar a una persona yendo así de cacoso Pero bueno, nos la jugamos, ¿vale? Bueno, si queréis más retitos como este, ¿vale? Si este vídeo llega a 4.000 requisitos La semana que viene traeréis más retillos en Skyboard Simplemente puedes dejar un requisito Y también me gustaría que petarais el hashtag Te reto más y con el reto que queréis que haga la semana que viene en Skyboard ¿Vale? El reto que tenga más requisitos Será el elegido para hacer la semana que viene Vale, aquí debería de haber alguien, tío Pero se ve que o se murió con este O el otro se murió con el otro O yo no sé Pero la verdad es que ahora mismo No entiendo No llego a comprender Cómo voy a matar a una persona solo con unas malditas botas O sea, es que me viene un tío y me revienta Es que tan fácil como eso Y claro, cuando encima no tienes ni un arco ni nada Pues ya me dirás cómo te vas a defender de la gente Y encima viene un team allá a lo lejos No, 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 no O sea O sea Espérate que viene un team, compañero Espérate El tío sin armor Va a venir a matar a un team full diamante Ahí con huevos y con caca Es que vas a ver, vas a ver Venga, venga Vamos a liarla Vamos a liarla aparta Vamos a liarla aparta, compañero Vale, ahora Cuando hagan un puente, ¿vale? Creo que me voy a acercar a su isla A intentar liársela Me gustaría tener un cubito de lava Pero como no tengo Pues mira, es lo que hay Así que vamos a ver si este señor En esta isla de aquí Se dejó algo interesante en los cofres Un arco Pues no No se dejó nada interesante Con lo cual, pues mira Gigi Wellplay, tío Gigi, compañero Vale, venga Venga, señor No, no, no venga A dispararme flecha, tío Por favor, señor Por favor Vale, vale, vale Los tiro a los dos Vale, no, no, no Me la juego Vale, vale Ahí voy Vale, ahí está Toma Toma, chaval Toma Toma Madre mía Madre mía Lul Lul Y el que queda Vamos a full diamante No va a ser imposible Matarlo, chicos Lo siento, de verdad Va a ser imposible matarlo O sea, ya lo estoy adelantando Pero como primer intento De este reto La verdad que ha sido Bastante épico Como me he cargado El team ahí Haciéndole la del bloque A los dos a la vez, chaval Madre Este señor Va a intentar tirarme Desde allá, tío En serio Que va a full diamante Ven a por mí, maldito Ahí, ahí Ven, ven, ven Venga, venga, venga Venga, voy a por él Venga, vamos Vamos, primo Vamos, primo Cuidado Vale, vale No Vale, Dios Con cuidado No Madre mía, tú Deja dispararme flechas Por favor, señor Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahí está Vale, siguiente isla Perfecto Ojo que me la juego Contra un tío Que va a full diamante No, tío No venga a dispararme flechas Por favor No venga a dispararme flechas Tío Ven a por mí Que va Que va Que va Tío, que me quita media vida Con una flecha me quita media vida Tío, que me estás contando Compañero Ven a por mí, tío Pero por qué no viene No, otra flecha no Por favor, no Ven Ven a por mí Ven, ven No, no te pido nada Solo ven Solo ven, compañero Vale, vale Que no tengo nada Solo tengo unas botas, tío Venga, venga Ahí viene Ahí viene Vale, ¿cómo se la puedo jugar? Pues mira, no lo sé No lo sé Pero mira Vamos a ponerle un poco nervioso Vamos a ponerle un poco nervioso aquí Ahí está, perfecto Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Compañero Desde por aquí No me vas a poder matar, eh Vale, vale Viene, viene, viene Uf Vale, quiero que me quieres quemar O no sé exactamente qué quiero ser Pero tío, que va a full llamarte Maldito, ven a por mí Maldito troll, tío Que venga Que venga Que me revienta con dos golpes, tío Yo no sé No sé qué le pasa aquí, hombre De verdad Que tuve una flecha me quita media vida, tío Por favor Señor Señor Ven a por mí Señor Madre mía, tú Es que qué pasa O sea, tanto miedo Venga, ven a por acá Venga, ven a por acá Venga, ven a ver Venga, ven a ver Venga, yo que voy Vamos, vamos, venga Venga, vamos No, me la juego Vale, vale Va a echar flechas Cuidado, eh Madre mía, tú Que venga, ya Madre mía, tú Venga Ahí viene, ahí viene Pero qué hace Cuidado Ahí viene, ahí viene Vale, vale Vale, vale, vale No Vale Vale, vale No matas, no matas nada Tío, qué campero, tío Ay, tan cerca y a la vez tan lejos O sea, he estado a punto de conseguir el reto platanitos a la primera O sea, es que no me lo creo yo Y sobre todo, sin armadura Pero bueno, vamos a ver qué tal sale este segundo intento Ahora estamos aquí en el mapa de Glass Como siempre Un saludito a todos los platanitos Y vamos a ver si ahora sí que sí Vamos a poder ir con armadura Vamos a ir haciendo un PvP normal Nada de esas cosas raras De ir haciendo la del bloque y cosas de esas Porque vamos, al fin y al cabo Te antepones a que la gente campea Y al final pues no puedas trolear a nadie Como me pasó en la última partida Pero bueno, no pasa nada Vamos a darle ya caña de la buena Vamos a hacer puente a esta isla de aquí al lado A ver si el señor no me ve Vale, el tío va más o menos decentemente Con lo cual, señor, por favor Venga a por mí y peleemos En una zona segura en la cual usted no se pueda caer Vale, señor Es el señor Pogba Es Paul Pogba Jugador del Manchester United Oh, Paul Paul Soy su Paul 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 Hazme caso Paul Pogba Paul Adiós Es que yo no lo entiendo A ver, este señor tenía esto y esto Puede ser Creo que iba equipado exactamente así Pero lo que más me interesa Es que he conseguido Una espadita suculenta Vale, ahí viene la señora La señora Ana Blanc Vale, no va muy bien De hecho va peor que yo Solo tiene una maldita bechera Así que no sé por qué se la está jugando Pero me mola, Ana Blanc Que te la juegues Me mola un huevo, tío Me mola que te la juegues así En plan a los arcos Venga, Ana Ana no tiene arco Cuidado Uf, madre mía Cómo revienta el arco de Ana Blanc, chaval Ana Blanc Nada, yo no tengo arco Vale, pues cuidado, eh A ver, Ana Ahí viene la Ana Ahí viene la Ana Ana, Ana, Ana ¿A dónde has puesto tú la lava, Ana? ¿Por qué? ¿Por qué, Ana? ¿Por qué? Otra Otra Uy, no 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 No, tío No No Otra vez sin armadura Otra vez sin armadura Que se ha caído sola No la he tirado yo En verdad eso no debería contar Pero da igual Me la juego, tío Este tampoco tiene nada interesante Así que Señor, véngase para acá Que todo depende de quién dé más golpes O sea, es que mira a este hombre No tendrás un arco, tío Es que si tuviera un arco, tío Asegurada la kill Tal que ya Se ha puesto igual que yo Está haciendo el reto ¿Estás haciendo el mismo reto que yo, señor? ¿Me está tirando cosas o soy yo? Señor ¿Qué haces? ¿Qué haces, compañero? Compañero Dame tu culito Pero es que si no tiene armadura What the fuck Vuelta atrás del tiempo Si no tiene armadura Pues me sigue tocando Y sin armadura Madre mía La gente, tío Qué random Pero por qué Este reto está hecho Para matar a los full diamantes Y ir más o menos con su armadura No ir todo el rato sin armadura Que quedamos tres personas Y ahí delante Hay un tío que va muy dopado De hecho es que Ni siquiera debería de jugármela Y el tío cuando haga puente ¿Vale? Pues tirarle Porque si no Es que solo queda él Solo queda esa persona de ahí Creo, eh A no ser que se haya muerto Y se ha... No, no, no ¿Qué? Es un tío que está en el centro Corre más y Corre más y Corre más y Que si se va para el centro Es mi momento para tirarle Es mi momento para tirarle Y conseguir el reto Señor que está yendo al centro del mapa O sea, what the fuck Tío, no me lo creo ni yo Pero bueno Venga, no me puede dar desde ahí Porque está el árbol justamente delante Pero ahora sí Un full diamante Contra mí Venga, pipan Y yo sin armadura Ole, GG Vale, encima también Sin manzanas de oro Pero venga, no las guamos Tete No las guamos Somos unos tipos hardcore O no somos unos tipos hardcore Vale, vente Vente para que acompañe Vente, vente, vente Pelea, pelea Vale, te voy a hacer Te voy a hacer un puentecito Es que deberías de hacer De hecho tú el puentecito No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no ¡Ah! Me revienta Me revienta Dios, con dos flechas Me revienta el culo, eh Es que estamos igual que antes Es que exactamente igual que antes, tío Un full diamante Contra un cinnamor No, es que antes al menos tenía botas Pero es que ya ni eso, tío Uff Vale, a ver Voy a ir a la isla de atrás, ¿vale? Voy a ir a la isla de atrás Porque a lo mejor había manzanas de oro En el suelo Y eso me van a ayudar A ganar la partida A ver Hay manzanas de oro Eh... No Vale, pues volvemos Volvemos a nuestra isla Vamos rápidamente A lo mejor está haciendo puente Y lo podemos tirar Hay que estar atentos, chicos ¿Estás haciendo puente? No, no está No está haciendo nada este tío ¿Qué haces? Pero, tío Ven a por mí Por favor Por favor Ven a por mí Que da full diamante Que no pueda ser puente Que con tres golpes me revienta O sea Es que es increíble, tío Es que esto Esto se cuenta Y no se cree Venga, vamos a hacer puente Porque el full diamante No quiero hacer puente Porque dice Uy, que viene un tío Se llama madura Y me revienta No, no, no Madre mía Es que me quita media vida Es que no hay más Es que me revienta el culo Es brutal Bueno, me lo voy a jugar Ya está Que el tío este haga puente Y ahora, ahora, ahora Vale, vale, vale Lo tiro, lo tiro Vale, vale Casi, casi, casi lo tiro Vale, vale Me piro Me piro de la isla Vámonos a la otra isla Vámonos a la otra isla Vale, perfecto A ver Aquí tenemos que jugar En alguna estrategia O sea, aquí tenemos que hacer algo Desde aquí arriba No lo voy a matar ni de coña O sea, eso está claro Vale, vale Vale, vale Vale, vale No What the fuck Muérete Muérete Ah, no Ahí está, se ha caído Vale, perfecto, perfecto Ahora si sube Lo tiro, eh Se ha caído ¿Dónde está? ¿Dónde está este tío? Supuestamente Vale, está ahí abajo ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace, señor? Sube, sube Sube, sube, señor Sube, por favor Sube, compañero Sube, sube Intenta subir Intenta subir A ver qué te va a pasar Sube, sube, sube Venga, venga Sube, sube Vamos, vamos Lo tiro, lo tiro, lo tiro Vamos Lo tiro A ver, muérete Sí Toma, toma Toma, toma Reto completado Subamos Sí Madre mía Al final tuvimos que hacerle un poco el lío Pero sí, leíamos bastante bien al señor Así como, bueno, platinitos De verdad Es brito muchísimo Este reto de ganar sin armadura Llamado de empatía Porque es que siempre me ha tocado sin armadura La gente es muy troll Y nunca tiene nada Así como, bueno, de verdad Es brito muchísimo Dejar ahí un superlequisito Si llegamos a cuatro mil exitos La semana que te traeré Más retos en Skyward Petar el hashtag Te reto más y con el reto que quieres que hagas La semana que viene En Skyward Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta el próximo vídeo Adiós Hasta el próximo vídeo Adiós